¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a un nuevo video. La verdad es que estoy súper emocionada y también sudada. Hace demasiado calor, pero quería prender el abanico, pero sabía que iba a hacer mucho ruido, entonces dije, no, hay que aguantarse. Para mi gente, para mis suscriptores, si no estás suscrito, por favor, te doy 5 segundos para que les suscribes. ¿Ya? Ok, perfecto. Oigan, perdonen por mi cara, si me ven un poquito, unos granitos ahí, unos granotes. Pero es porque aproveché para hacerme un tratamiento un poquito más fuerte. Obviamente es controlado por el dermatólogo, entonces no hay ningún problema, no se preocupen por mi chicos. Y pues como es muy fuerte y aparte como que la piel nos ha acostumbrado a ese tipo de productos, el doctor me dijo que iba a hacer reacción y me iba a causar un poco de granos unos cuantos semanas. Entonces, pero va a ir disminuyendo, entonces esperemos que vaya disminuyendo. Como vieron en el título de este video, hoy les voy a enseñar mis tips de cómo me diseño la ceja. La verdad es que he ido a varias estéticas a hacerme el diseño de ceja. La primera vez fue... bueno, les voy a contar mi historia. Yo siempre he decidido de mucho vello, demasiado. O sea, tengo demasiado cabello, puedo tener demasiada ceja. Y si me preguntan cuál es mi secreto, es tener mucho vello. Yo desde... les voy a poner una foto de mí antes de sacarme un pelito de ceja. Se la estoy mostrando en pantalla. Sí, esta era mi ceja desde... desde que nací. Bueno, no, desde que... no sé. Pero llegué a un punto donde estaba así mi ceja. Y después llegaron los 15 años y obviamente era como que transformarte completamente. Porque aquí en México es una etapa donde te vuelves otra persona, te vuelves una mujer. Entonces, este... tenía que llevar este proceso de diseñarme la ceja. Y bueno, la señora de la estética, este... me dejó la ceja. Les voy a mostrar una foto. No sé. Esa ceja ya había pasado de moda. Esa ceja está súper chiquita. Y la verdad es que no sé cómo viví con esa ceja por muchos años. He pasado por muchas etapas de ceja. Este, la última vez... Fue hace menos de un año cuando fui a una estética. Y... este... lo único que me hicieron fue este... Ya quitarme lo que... o sea, el chavo... Yo le dije... yo le dije... No la quiero delgadita. Y... sí, sí me escuchó. No me la dejó delgadita. Pero nada más, este... o sea, como que respetó lo que yo ya tenía. Y nada más con cera me quitó lo que estaba ahí. Y bueno, no sé si lo puedan ver ahorita. Pero mi ceja está hecha un desastre. Pero bueno... Con el paso de los años aprendí... Algunas técnicas que les quería compartir. Me han ayudado demasiado. Y bueno... Para eso estoy aquí haciendo videos. Para ayudarles a ustedes en tips de belleza. Y... De moda. Y todas esas cosas. Entonces, les voy a enseñar algunas técnicas que yo utilizo para diseñarme la ceja en casa. No es muy difícil. Solo necesitan algunos que otros objetos. Este... Lo primero es una... Una liga para el cabello. Porque necesitamos todo el... Necesitamos que no nos estorbe el cabello, ¿ok? Entonces, un scrunchie. Un espejo. Este es... Por si no me puedo acercar mucho a este espejo. Porque este espejo es como que largo. Y voy a estar sentada. Entonces, no lo quiero hacer como que así. Porque voy a tapar. Les voy a tapar todo. Entonces, espejo. Y lo más importante son lo siguiente. Si ustedes tienen esto en casa. Es un cepillito especial para la ceja. Este... Esta parte es para cepillar la ceja. Y este... Bueno, lo utilizo para las pestañas. Más que nada, lo utilizo para levantar la ceja. Y cortar lo que es el largo de la ceja. Porque también se debe cortar el largo. Si no quieren, no pasa nada. Si no se quieren cortar el largo, no pasa nada. Unas tijeras. Estas tijeras son las que utilizan los hombres para la barba. Así las compré. Estas, o sea, literalmente es para hombres, para barba, para eso. Pero son especiales para el pello de la cara. Entonces, por eso las compré. Unas pinzas. Si ustedes prefieren la cera en lugar de las pinzas con todo gusto, van a utilizar un palito. Yo utilicé esta brocha que es como que súper delgadita. Pero te lo voy a explicar para qué es. Lápiz para la ceja. Para pintarte la ceja de Lure. Tiene, por un lado tiene el cepillito especial para la ceja. Y al otro lado tiene el crayoncito. Y después tengo este que es un perfilador. Este lo compré en un uso. Y si ven, se despliega. Para que no te cortes. Y es así. Y bueno, ¿por qué utilizo este? Porque lo que son los bellitos de la parte de arriba, para mí, son muy difíciles de arrancar con las pinzas. Porque son muy delgaditos. Entonces utilizo un perfilador. Y por último, un pedacito de... Se utilizan pinzas. Un pedacito de rollo. Ok. Vamos a empezar con el primer tip que yo utilizo. Que es saber la forma que le vas a dar a tus cejas de acuerdo a tu cara. Lo primero que vamos a hacer es, obviamente, agarrarnos el cabello. El chongo. El primer tip que les voy a enseñar. Perdón, me cansé. Es... ¿Se acuerdan del palito o de la brochita que les había dicho que agarraran? Este tiene que ser delgadito. Más que nada porque lo vamos a utilizar de la siguiente manera. Mira, este, siempre el, este, como que el punto base va a ser lo que es la nariz. Esta parte de la nariz se lo ponen aquí. Y el primer paso es recto. A unos 90 grados. Y donde caiga van a ser una línea aquí con lo que es el lápiz de... para ceja. Por eso lo traje aquí. No es para que nos pongamos bonitas las cejas. O sea, sí, pero no para pintarlas. Es para, este, más que nada saber dónde es como que el límite de dónde debe de llegar nuestra ceja. Este, por ejemplo, ahí me pasa un poquito. Entonces lo tengo que cortar. Y esto siempre lo tienen que hacer, este, obviamente ahorita lo estoy diciendo todo mal. Pero esto lo tienen que hacer frente a un espejo. Y siempre, siempre deben ver recto. O sea, tienen que tener la cara recta y tienen que posicionarlo súper bien y hacer la línea y todo. Porque ahorita yo no tengo espejo, entonces ahorita no lo voy a hacer. Nada más les voy a ir explicando un poco a poco porque si está un poquito... Tiene, tiene su técnica, ¿ok? La siguiente es para saber el arco. Van a poner otra vez en el punto base, en la nariz. Y lo van a recorrer hasta tal punto. Esto es lo importante de ver recto hacia el espejo. Y es porque lo van a poner hasta el punto donde está su pupila. Y ahí es donde va a ser su arco. Entonces van a marcar arriba. Van a marcar arriba y abajo. Entonces para saber dónde va a ser el arco. Ya ustedes deciden si va a ser este de pico o de curva. Ustedes ya escogen su preferencia o de acuerdo a su cara. Lo último es también el punto base, la nariz. Y lo que es la orilla del ojo. La orilla del ojo. Y justo aquí o aquí la verdad es que ustedes, si es su preferencia, qué tan larga quieren su ceja. Es donde van a... es donde va a terminar su ceja. Entonces ahí va a estar súper bien. Lo van a marcar. Y por último van a tener marcados este tres puntos. Esos tres puntos los van a unir. ¿Cómo? Este punto, con este punto van a hacer esto. Esto con esto y lo van a unir. Esto con esto y lo van a unir. Perdón, se está viendo arriba. Esto con esto y lo van a unir. Esto con esto y lo van a unir. Les va a quedar como que una ceja afuera. Afuera. Ahora, lo que queremos es como que... Este... Yo hago como que el juego de desaparecer esa línea. Este... ¿Cómo? Bueno, este... Quito todo lo que está en la... Este... Línea que hago. Todo lo que está en la línea. Y de ahí para afuera se va. Se va. Se va, se va, se va. Entonces, primero tienen que empezar con quitar todo lo que está en la línea que hicieron. Todo eso lo tienen que quitar. Y todo lo que esté de la línea hacia afuera la van a quitar. Después ya viene el cortar el largo. Y ya después viene el... Producto final. Creo que ahí estamos bien, ¿ok? Este... Ahorita me están viendo a través del espejo. Entonces, si yo estoy viendo aquí el espejo. Y les acerqué mi cara. Perdón. Pero sí es mi cara. Y... Este... Vamos a empezar. Si ustedes saben que les va a doler, una recomendación es hacerlo después de bañarse. ¿Por qué después de bañarse? Porque los poros están abiertos y es más fácil de arrancar. Ok. A lo que vamos. Tenemos nuestro palito. Y tenemos nuestro lápiz. Ok. Lo vamos a sacar. Nuestro palito. Y vamos a mirar justo enfrente. Con la cara recta. Y vamos a poner el lápiz en el punto base. Y vamos a marcar. Está chistoso. Pero ayuda demasiado. Siguiente punto. Punto base. A la altura de la pupila. A la altura de la pupila. Estoy enseñándolos. A la altura de la pupila. Punto base. Final. Ya tenemos los tres puntos marcados. Ok. Entonces. Recuerden que el siguiente paso es unirlos. Y bueno. Empezamos a estar todo lo que hay en la línea. Yo voy a escuchar la música. Ok. Hemos terminado. Voy por unas. Por un algodón con desmaquillante. Para quitarnos esto. Y ahorita vamos a lo que es. Recortar el algodón. Para desmaquillarme. Utilizo. Este. Este botecito. Se llama. Aderma. Voy en realva. Es un. Un agua micelar. Este me lo recomendó el dermatólogo. Para utilizarla como desmaquillante. Entonces vamos a ponerlo aquí. En el este. Y vamos a desmaquillarme. Falta el largo. Porque ya las tengo súper, súper, súper largas. Lo que sí les recomiendo es que no se queden viendo a las cejas. Porque créanme que cada segundo que pase más van a ver sus cejas diferente y más se van a sacar la ceja y así van a terminar con cejas súper delgaditas. Entonces, por favor, no se vean tanto la ceja. Yo ya cometí ese error y no. Y si ven, está de acuerdo a mi cara. Ya están ya limpias. Ya se ven mejor. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Denle like si les gustó. Ya saben que si quieren algún video en especial me lo pueden dejar en los comentarios. No olviden suscribirse, activar esa campanita de notificación y bueno, nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Bye. Chau. 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 Chau.